Hola, hola, espero que te encuentres súper bien el día de hoy y hoy te traigo la cuarta parte de pegando las estampas de la Copa América 2024. Esta vez además de estar pegando las estampas como en los videos anteriores, voy a estar dando información general de la Copa América e información básica sobre los datos de fútbol. Además de relajarte, espero que puedas aprender un poco o si tú sabes mucho acerca de fútbol, puedas retroalimentar esta información y hacérnosla saber en los comentarios. Así que si eres amante de este tipo de contenido, acompáñame a pegar las estampas del fútbol. Los países del álbum de la Copa América 2024 son Argentina, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica, Estados Unidos. Uruguay, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Canadá, Costa Rica, Honduras, y Trinidad y Tobago. Así que iremos pegando las estampas que nos han salido correspondientes a cada jugador de cada país y en este caso los estadios que nos vayan saliendo también. Y mientras pegamos vamos a estar viendo cierta información, ciertos datos sobre el fútbol y sobre la Copa América. En este caso encontré información en la página de la Copa América. ¿Por qué la Conmebol Copa América 2024 se juega en los Estados Unidos? 16 naciones competirán por la gloria en la Conmebol Copa América este año con 10 equipos de la Conmebol y 6 de la CONCACAF. 14 sedes en todo Estados Unidos albergarán los partidos del torneo. Esta será apenas la segunda vez en la historia del torneo que se jugará fuera de un país miembro de la Conmebol. El torneo solo ha sido organizado fuera de Sudamérica una vez antes, también en los Estados Unidos en 2016. El propósito de celebrar el torneo en este país es parte de una asociación estratégica entre la Conmebol y la CONCACAF para fortalecer y desarrollar el deporte en ambas regiones. El acuerdo no se limita solo a este torneo o equipos masculinos. Cuatro equipos femeninos de la Conmebol compitieron en la Copa Oro W de CONCACAF en 2024, con Brasil terminando en segundo lugar. La Conmebol Copa América 2024 será una continuación de ese acuerdo. Esta también será la segunda vez en la historia de la Conmebol Copa América que participarán 16 equipos en el torneo, con 6 equipos de la CONCACAF, uniéndose a las 10 naciones de la Conmebol. Estados Unidos, México, Jamaica y Panamá se clasificaron para el torneo a través de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Mientras que Canadá y Costa Rica se clasificaron a través de un playoff de clasificación. Los partidos del torneo, que es en California, en Nevada, Arizona, Kansas, Texas, Florida, Carolina del Norte y Nueva Jersey. La Conmebol Copa América 2024 dará inicio en un periodo importante en la historia del deporte de los Estados Unidos. Después de la Conmebol Copa América 2024. Los Estados Unidos serán sede de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además de la información de la Copa América, encontré una página que es conadep.conadep.gov.mx y viene un pequeño librito donde cuenta la historia, lo que es el fútbol, sus características y todo explicado como para un niño. Así que me pareció súper interesante para los que no saben absolutamente nada de fútbol, pero que les gusta el ASMR y puedan conocer un poquito más. Y si ustedes pueden complementar esa información o tienen algún dato curioso, háganmelo saber. En los comentarios los voy a estar leyendo. La historia del fútbol. Para ubicar la historia del fútbol es necesario remontarse hasta las antiguas civilizaciones e imperios donde pueden encontrarse antecedentes de este deporte. Desde el siglo III antes de Cristo, en las diferentes culturas hay pequeñas pistas que sirven como una referencia de que ya se practicaban juegos, que algo de fútbol tenían. Por ejemplo, en épocas perihispánicas, los indígenas practicaban un juego de pelota, que era a la vez un ritual religioso y un deporte llamado tlashli en náhuatl, que consistía en hacer pasar una pesada pelota de hula por un aro pegándole solo con la cadera y los muslos y el equipo perdedor era sacrificado. El fútbol como hoy lo conocemos tiene su origen en las islas británicas, en diferentes regiones. El deporte se jugaba con sus propias reglas y eso era un verdadero relajo. Fue hasta 1848 cuando dos estudiantes de la Universidad de Cambridge reunieron a otras escuelas para establecer unas reglas únicas de juego. En 1863 en Londres se reúnen en la taberna Free Masons para definir si se juega con manos y pies o con solo los pies. De esta reunión el club B tomó su camino propio y ahí mismo se funda la Asociación de Fútbol. Teniendo como base las reglas de Cambridge, las únicas diferencias fueron que las reglas de la fútbol a su sesión no permitían el juego brusco y la utilización de las manos para trasladar el balón. Pretendiendo organizar y unificar el fútbol del Reino Unido bajo un mismo reglamento. En 1886 se celebró la primera reunión oficial de la Internacional Football Association en el siglo XX. El 21 de mayo de 1904 en París se funda la Federación Internacional del Fútbol Asociado. La FIFA fue representante de siete países y en 1913 la FIFA se sumó como miembro de la IFAP. Actualmente las reglas de juego a nivel de la FIFA son las que rigen el fútbol en todo el mundo. Desde entonces el crecimiento de la FIFA ha sido imparable, llegando a tener 208 asociaciones divididas en seis confederaciones. Además, la Copa Mundial de Fútbol que organiza la FIFA es el evento con mayor audiencia del mundo. En Juegos Panamericanos el fútbol masculino ha sido deporte oficial desde la primera edición en 1951 en Buenos Aires, Argentina. Y en la rama femenina desde 1999 en Canadá. Esto es un poquito de historia. Ahora veamos características de los jugadores. Porque no todos somos iguales. La función específica de cada jugador debe desarrollar durante el juego. Depende de sus características personales. La función del portero. Aunque su función principal es impedir que el equipo contrario anote gol. Es la portería que defiende actualmente por su posición privilegiada para leer el juego. El portero debe dirigir con su voz los movimientos de su defensa. Es el jefe de la defensa. Características del portero. Es alto, ágil, potente, buena coordinación al saltar. Gran fortaleza en brazos y manos. Debe ser decidido, valiente, sereno, mandona y muy atento al juego. Debe tener la seguridad en los despejes y en las salidas. Estar dispuesto a realizar coberturas y ser astuto en los contraataques. Ahora la función de los defensas. Son los encargados de evitar que el equipo contrario genere situaciones de gol. Realizando marcajes de zona o personales. También inician las ofensivas de su equipo. Características. Altos, rápidos y potentes en giros y saltos. Con buena condición física para hacer coberturas y cruces. Y competir en carreras muy resistentes. Maduros, decididos y con control sobre sí mismos. Atentos, valientes y agresivos. Técnicos, técnicos en despejes con pies y cabeza. Con técnica de control de balón y pase. Poseer un gran sentido de anticipación. Hacer coberturas y saber incorporarse al ataque. Los medios. Son quienes sirven de apoyo y enlace entre defensas y delanteros. Convirtiéndose en el pulmón del equipo. Convirtiéndose en el pulmón del equipo en la zona amplia del campo. Los mediocampistas. Son quienes dirigen las acciones estratégicas del encuentro. Deben ser resistentes, rápidos, potentes y veloces. Tener autoridad. Dominio de sí mismos. De la situación. Generosos y sacrificados para ayudar a sus compañeros. Y con cualidades de organización y mando. Poseer calidad técnica en todos los aspectos. Fundamentalmente en el control y el pase. Saber desmarcarse. Y tener sentido de anticipación. Ahora los delanteros. Su función. Y su misión. Radica en convertir en gol las acciones. De sus compañeros. Estas personas se destacan. Por ser altos. Rápidos. Explosivos. Veloces y potentes. De temperamento. Vivo. E inquietos. Seguros de sí mismos. Valientes. Y agresivos. Deben poseer un gran nivel técnico. Con muchos recursos para burlar a los defensas. Saber rematar con pies y cabeza. Tener buena profundidad. Progresión en el juego. Y buscar con obsesión el gol. Ahora. ¿Quién es el árbitro? Es esa persona encargada. De que el partido de fútbol. Se juegue con fluidez. Y sin violencia. Es quien tiene la autoridad total. Para hacer cumplir las reglas del juego. En el partido. Todas las decisiones del árbitro. Son definitivas. Solo él puede modificar una decisión. Siempre que no haya reanudado el juego. O que el partido haya finalizado. Estas son algunas de las faltas en el fútbol. Uno. Dar o intentar dar una patada a un adversario. Dos. Dos. Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario. Tres. Saltar sobre un adversario. Cuatro. Cargar contra un adversario. Cinco. Golpear o intentar golpear a un adversario. Seis. Seis. Empujar. Siete. Hacer una entrada a un contrario para ganar la posición del balón. Tocándolo antes que el balón. Ocho. Ocho. Sujetar a un adversario. Nueve. Escupirlo. Diez. Tocar el balón deliberadamente con las manos. Excepto el portero en su propia área penal. Si alguna de estas faltas se cometen dentro del área penal propia y el balón está en juego se marcará tiro penal. Ahora que significan las famosas tarjetas. Tres. La tarjeta amarilla es de amonestación. El árbitro la mostrará por varios motivos. Uno de ellos es ser culpable de conducta antideportiva. Dos. Desaprobar con palabras o acciones. Tres. Infrigir persistente las reglas del juego. Cuatro. Retardar la reanudación del juego. Cinco. No respetar las distancias reglamentarias en saques de esquina, tiros libres o saques de banda. Seis. Entrar o volver a entrar o abandonar el terreno de juego sin permiso del árbitro. Y la tarjeta roja es de expulsión. Estas son algunas de las razones por las que te pueden expulsar. Ser culpable de juego brusco grave. Ser culpable de conducta violenta. Escupir a un adversario. Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de gol de un adversario. Mediante una infracción sancionable con tiro libre o penal. Cinco. Emplea lenguaje o gesticula de manera ofensiva, grosera u obscena. Seis. Recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Ahora vamos a ver otros datos curiosos del fútbol de sabías que. Sabías que el portero tiene seis segundos para despegar a partir de que controla el balón con las manos. Otro dato curioso es que hasta mediados del siglo XIX las pelotas de fútbol estaban hechas de vequillas de puercos y rellenas de hierba. Imagínense. Sabías que el primer partido de baloncesto se jugó con un balón de fútbol en el año de 1891. Otro dato curioso es que la copa mundial de fútbol de 2006 en Alemania tuvo una audiencia acumulada de más de 26 mil millones de personas. Eso es muchísimo. Sabías que una frase popular dice cuanto más cerca se está del portero, más lejos se está del gol. Sabías que los balones dejaron de hacerse de cuero natural porque absorbían mucha agua y le estimaban al contacto con el cuerpo. Supongo que un balonazo dolía muchísimo. No me quiero ni imaginar. Y por último vamos a ver palabras futboleras. Por ejemplo, el gol es la máxima jugada en un partido. Meter un gol genera una euforia indescriptible para jugadores y aficionados. Y seguramente si eres amante del fútbol, el gol es de las palabras favoritas. Más cuando es un gol de tu partido. Fútbol proviene de la palabra futbol. Fútbol que significa pie y bol que significa balón. Por lo que también es conocido este deporte como balón. Ahora, barra. Barra, seguramente has escuchado esta palabra. Es un grupo de seguidores de un equipo que continuamente durante el partido lo están animando. También se les conoce como borras o hinchas. Madruquete. Jamás había escuchado esta palabra. Cuando un jugador pone en juego el balón de una manera rápida y sorpresiva para los adversarios. Se dice que los madrugaron. Barrera. La palabra barrera la constituyen los jugadores que se colocan juntos en un tiro libre entre el balón y la portería. Offside. Es el término que también se utiliza para designar la regla de fuera de juego. Meta. Es otra forma de llamarle a la portería. Y panda. Son las líneas que delimitan el terreno de juego por su parte más larga. Así que si ya lo sabías. Así que si conoces alguna otra palabra o desconocías alguna de estas palabras. Házmelo saber en los comentarios y con mucho gusto voy a leer toda la información que me dejes acá. Así más gente además de relajarse pueda informarse sobre este gran deporte que es el fútbol. Así que continuemos pegando las estampas de Bolivia. Por lo que en la siguiente página tenemos a este jugador que ya está repetido. Los dos están repetidos. Por lo que seguiremos con Brasil. Brasil tenemos el jugador número 4. Vamos a pegarlo y siempre buscando que quede derecho. Lo importante es que puedas relajarte y que por supuesto a la persona que le llegue este álbum. Que llegue las mejores condiciones y quede muy bien. Ahora sería todo por participar. Continuemos con Colombia. Pero no al parecer no, no salió. Pero no, no salió ni cuenta. Estamos por lo que vamos a salir con Paraguay. Aunque este país salió súper súper poquito. El jugador número 19. Vamos a pegarlo derechito, derechito. Y ya está. Vámonos con el segundo país que es Canadá. Y este me encanta porque ya toda la primera parte ya está. Vamos a ver porque no salieron jugadores repetidos que ya teníamos como que salieron bastantes estampas. Y ya casi llenamos la parte de Canadá. Justamente tenemos las dos estampas que nos faltaban. El jugador número 20. Vamos a pegarlo. Y ya queda perfecto. Así que vámonos con el jugador número 22. Que sería Lucas Cavallini. Cavallini. De igual manera conflicto como siempre con la pronunciación de los países. Seguimos con Costa Rica. Ya tenemos algunas repetidas. Vamos a ver que otras nos salen que ya tengamos. Vamos a ver que otras nos salen que no tengamos. De este tenemos el 19. El 18. Esta el 22. Este todavía no lo tenemos. Seguimos. El 19. Manfred Ugalde. 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 Ya quedó. Ahora el 18. El 18. Sería Sebastián Acuña. Ese nombre sí. Sí es conocido. Se lo puedo ubicar perfectamente. Acá en México. Y. Y. Peguimoslo derechito. De igual manera. Ya está. Y. Y por último de los que tenemos ahorita es. Joel Campbell. 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 Vamos a pegar. Ya quedó. la siguiente página. Ahorita vamos con Honduras. Que es lo que nos sale de Honduras. No tenemos nada de esa página. De la siguiente. El 20. 21 y 22. Perfecto. Sería Anthony Lozano. vamos a pegar a Anthony Anthony del 25 de abril de 1993 ahora Albert Illys del 12 de febrero de 1996 y ya esta y por ultimo por ahora Rommel Kioto que es del 9 de agosto de 1991 ya quedo Rommel seguimos con Trinidad y Tobago vamos a ver que tenemos ahorita de este pais y si nos faltan varios ya tenemos algunos repetidos ok el 17 es ok otro este ya esta tambien y el 20 ya lo tenemos así que pinta va bien Trinidad y Tobago pero bueno vamos a ver mi modo Ryan Delver del 4 de marzo de 1993 con estatura de 1.80 esta ya queda ya queda ya casi para terminar las leyendas las leyendas vamos a ver que tenemos y tambien que esta repetido si tenemos algunos esto es lo importante este es el que vamos a pegar este es el que vamos a pegar y este seria Pelé la unica aparicion del rey en la competicion ocurrio en 1959 cuando fue el maximo goleador con 8 goles es increíble por algo es historia Pelé excelente ahora quien sigue de ese lado es la copa la mitad de la de la copa porque no sale completo ya esta ya esta siguiente la mitad de Diego Forlman en una trayectoria llena de hechos memorables superogana el titulo de 2011 para Paraguay anotando 2 goles en la final increíble esta esta ya es la parte 4 estamos a punto de terminar solo cabe aclarar que en estos momentos estoy esperando que me entreguen las estampas importantes espero te haya relajado muchísimo ya estamos pendientes con la ultima parte ya que es la copa américa 2024 esta por finalizar y estén pendientes para la dinamica el sorteo de este álbum dorado porque puede ser completamente tuyo dulces sueños descansa descansa y y y nos van os